¿Qué es Angelina Jolie? Para Chas fue determinante el apoyo de su madre en el momento tan difícil que estaba viviendo tras varios intentos de quitarse la vida. Los padres son el principal soporte de sus hijos, son los que están ahí cuando nos rompen el corazón por primera vez, son los guías en el duro camino de la adolescencia a la juventud y son el principal apoyo en las decisiones más importantes que tomamos. Muchos de los padres de Hollywood saben esto. Por eso, cuando sus hijos tomaron la gran decisión de salir del clóset y lucir como el sexo opuesto, no dudaron en brindarles el soporte necesario para ayudarlos a lidiar con la sociedad que muchas veces es muy dura con las personas transgénero. Shiloh, la primera hija biológica de Brad Pitt y Angelina Jolie, nació el 27 de mayo del 2006. Hoy, a sus casi 12 años, decidió iniciar un tratamiento hormonal para bloquear su sexualidad femenina y orientarla a una identidad masculina. Con esto, busca acercarse más a la persona que quiere ser, John. Como a ella le gusta que le llamen. Shiloh ha expresado su deseo de ser un niño desde que aprendió a hablar. Siempre le gustó vestirse como sus hermanos y hemos podido ver el cambio que ha ido adoptando a través de los años. Este proceso ha sido totalmente aceptado por la expareja Bradgelina, pues tiene la idea de que el cuerpo de su hija coincida con cómo se siente, un niño. Angelina ha demostrado ser el apoyo principal de los sueños de sus hijos, lección que aprendió de su madre. Ella siempre supo escucharme. Es una excelente amiga. Puedo decir que es mi mejor amiga. Por eso me sentí en la libertad de hablarle de cualquier cosa. Me hizo sentir que tenía una voz. Sabía que sin importar lo que sucediera, ella me seguiría amando. El hombre con el que estuve casada por 10 años me dio muchas cosas. Una de las cosas más lindas que me dio es lo que quiero compartir con ustedes. Y su nombre es Chastity Bono. La estrella internacional Cher estuvo casada con el artista Sonny Bono. En 1969 tuvieron a una linda bebé de rubia cabellera a la que pusieron como nombre Chastity. Hace algunos años, ella decidió someterse a un tratamiento de hormonas masculinas, pues no soportaba verse como una mujer ni un día más. Para mí fue claro desde que era pequeña. Me sentía como un niño. Mis amigos eran todos hombres. Pasé de ser una niña delgada a convertirme en una mujer curvilínea y eso me aterrorizaba. Los cambios femeninos que veía en su cuerpo eran totalmente lo contrario a cómo se sentía. Esto le causó depresión por muchos años e intentó quitarse la vida en diferentes oportunidades. Me afectó mucho tiempo. Comencé a tomar. Creo que trataba de verificar todo esto de la identidad sexual. Además del tratamiento, Chastity también se sometió a una operación de extracción de mamas. Sus padres no tuvieron problema con esto, pues ya sabían de su opción sexual. Aunque al principio no fue tan fácil, en especial para la cantante internacional Cher. En cambio, Bono lo asimiló bien, pues Chast ha sido su compañera de aventuras luego de que se separara de Cher en 1974. Cuando era pequeño pasaba más tiempo en la casa de mi papá que en la de mi madre. Era más divertido estar en la casa de papá porque me permitía ser un niño. En el 2013, el hijo del legendario basquetbolista Magic Johnson salió del clóset. J.E. Johnson hizo pública su opción sexual permitiendo que le fotografiaran los paparazzis de la mano de su pareja. Esto no fue una sorpresa para sus padres, porque E.J. ya les había contado sobre su homosexualidad cuando tenía 13 años. Le dije lo que sentía y ella me contó que obviamente lo sabía y que siempre me amaría sin importar lo que pasara. Lo mismo pasó con mi papá como un año después. El hijo menor de Johnson estudia la carrera de organización de eventos y diseño en la Universidad de Nueva York y tiene interés por la moda y los medios de comunicación. Para mejorar su imagen, se sometió a una operación de banda gástrica con la que logró bajar más de 80 kilos. No me sentía cómodo. Faltaba algo para hacer clic. La operación me permitió poder usar la ropa que yo quiera. Ahora puedo entrar en cualquier prenda y lucir bien. Es muy emocionante. Es como renacer. Ahora E.J. ya no se esconde, sino todo lo contrario. Disfruta de ser el mismo. Es uno de los influencers fashionistas más conocidos del mundo. Además, es parte de un reality, The Rich Kids of Beverly Hills, y es líder del colectivo gay. También afirma que la relación con su familia ha mejorado desde que se enteraron de su homosexualidad. Cuando mi hijo se declaró gay, nos sentimos muy felices por él. Nosotros lo amamos. Él es increíble. Uno debe apoyar a su hijo porque hay mucha gente que trata de discriminarlos. Ellos necesitan que sea su soporte porque si tú, que eres su padre, no lo apoyas, ¿quién lo va a hacer? No lo olvides. Nada mejor que el cariño y respaldo de las personas que más te aman en este mundo para que un hijo sea completamente feliz.